Pues vamos a continuar mi alucard y queremos ver que nos enseñes algo más del Valle de Chalco y por qué no mejor, vamos a tu casa. Perfecto, vamos, vamos, sin problema, vamos a la casa de ustedes. Algo de las clásicas del alto voltaje, atentamente mandó a los rock and roll con las salas impuestas. Saludamos a los chidos calle 1, barrio de la esperanza. Saludamos a los chidos calle 1, barrio de la esperanza, atentamente mandó a los chidos calle 1, barrio de la esperanza. Como en los viejos tiempos. Saludamos a los chidos dell' Ephesim. Saludamos a los chidos幕. Saludamos a los chidos aged帨. Saludamos a los chidos de la esperanza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, sí, aquí llegábamos a escuchar, por ejemplo, a Chabotaje, una vez llegó a tocar aquí, pero como ritmo colombiano, el Cherokee, te digo, más adelante llegó a tocar con Urgente. Aquí también el hijo del rey llegó a tocar, entonces, pues, digo, hay historia sonidera y rockera aquí en Valle del Chalco. Ok. Oye, ¿te juntabas con alguna bandita aquí en el Valle del Chalco? Este, aquí, pues, no, lamentablemente no. En un tiempo así, cuando, antes de que nos fuéramos a vivir allá en el Xistapaluca, sí tuve una banda que estuve allá, pero es del lado de la aburrera. Entonces, era una, la típica bandita de la que nos juntábamos saliendo de la primaria, comprar los ches, escuchar desmadre, y muchas veces, ¿por qué no éramos niños esas travesuras? Pero, pues, ahora sí que todos vamos creciendo, unos se separaron, otros se casaron, tuvieron chavitos, y, pues, ahorita ya los voy y jamás los saludo. Y, ¿qué onda, carnal? Espero que te encuentres muy bien y, y, este, y, pues, me saludas a tu mamá y a tu familia. Y así, entonces, ya, ya ahorita, pues, ya no hay nada de banda, ya no hay nada de, ya todo ha cambiado, pero los compas hoy nos seguimos viendo y saludando a veces. Muy bien, ya quieren atropellar al compadre Perico. Que Perico, como lo platica tu hermano, tú fuiste el de la idea, el del gusanito, de que, oye, carnal, hay que poner un sonido, porque, ¿por qué tú ya trabajabas en otro sonido? ¿Con qué sonido iniciaste? Mira, Mayer, inicialmente nosotros empezamos de huelemoles con un vecino, te estoy hablando hace, ya, más de, ¿qué será?, 20 años, un vecino se llamaba Discomóvil Montana, de aquí, de la colonia de Santiago. Hace años yo, de más morrillo, a mí siempre me latió los sonidos, yo veía que ellos sacaban su camioncito, sacaban sus cosas, entonces, yo de morrito, pues, yo me asomaba a la calle, yo iba y veía que sacaban sus cosas. Entonces, me dice, en, este, en una de esas, yo le dije, ¿qué anda, te ayudo? No, porque antes, bueno, me dicen Perico, pero ellos me decían Ferchas. Entonces, no, pinche Ferchas, pídele permiso a tu papá o a tu mamá. Le digo, no, vámonos, a mí siempre me latió el, ah, más suele pedir perdón que permiso, ¿no? Ajá. Entonces, yo me iba con los vecinos, entonces, yo, más o menos, entre los 10 y 12 años, yo me empecé a ir a las tocadas con ellos, ellos me iban a pedir permiso allá a la casa y todo. Entonces, por ese medio, yo conozco el sonido, haz de cuenta que, haz de cuenta que me llama mucho la atención. Y empiezo a seguir trabajando con él. Y, posteriormente, ese cuate, con uno de los hermanos que, se llama este, Leo, de sonido al general, él anteriormente, pues, él inició con su sonido, entonces, yo empecé de staff técnico con él, ayudándole a, ayudándole a, a cargar, a hacer todo eso. Entonces, cuando llega la oportunidad de hacer el sonido de, del sonido de rock, yo le digo a mi carnal, porque Daniel iba a las tocadas, de hecho, él me llevaba, de chavito, me llevaba las tocadas de rock. Entonces, le digo, oye, güey, ¿por qué no armamos un sonido, güey? Y dice, mi carnal, pues, yo no sé ni qué fue, no. Le digo, no, tú, mira, tú tienes la música, tú tienes la música, y yo, y como siempre se lo he dicho a él, yo me encargo del equipo. Y a mí se me hace fácil decirle a este cuate de, de sonido al general, que le mando un saludo. A Leobardo. Leobardo, exactamente. Le digo, ¿qué onda, mi hermanito? Le digo, este, queremos hacer esto, nos puede sonorizar. Dice, sí, entonces, él es el que nos sonoriza por primera vez en el Salón Yuli, ahí en Valle de Charco y por la López, que era fiesta del Cherokee Rock and Roll hace, hace tiempo. Entonces, ahí fue como empezó prácticamente esto de iniciar con el sonido rock. ¿Algún dato que se le haya pasado al perico? Pues no, prácticamente te dijo todo, de hecho, te digo, nosotros estuvimos, el inicio fue de él, él fue el primer locutor, de hecho. Después de la primera tocada, tuvimos dos tocadas en Yuli, y ya Cherokee me dice, oye, pues yo veo que tú no mueves nada, pues yo no sé nada. Y él me ofrece trabajar con él, me ofrece trabajar con él, y al mismo tiempo él me enseña a conectar el audio, a tocar, ¿por qué no decirlo? A locutear, porque él veía que yo realmente no, pues no hacía bien el trabajo de locución. Y llegó un momento en que me dice, mira, ¿sabes qué? Deja que locutee perico, tú pon la música. Y empezamos a hacerlo así, él empezó a hacerse cargo de la locución, para esto Cherokee abre Salón Estefania en Chalco, y nos da la oportunidad de empezar a trabajar, nos da una fecha, tocaba él, a veces tocábamos juntos, pero el locutor ahí ya era perico, como tal, por ahí hay un videíto en YouTube donde perico está locuteando, un casetito que yo pasé a compacto, entonces también por ahí debe de estar. Y te digo, él por eso fue que empezó a ser el locutor, y yo me convertí en el DJ. Con el paso de los días, pues perico me dice algo que es muy cierto, si tú eres el rockero, tú dedícate a hacer el trabajo completo, que es el trabajo completo la música y la locución. Y ahí me ves, practicando en tu casa, agarrar el micrófono, poner la música, y como si estuviera yo tocando. Seguro para la banda tal, y pongo una rola, un fondo, y solamente así, y ya hice un estilo propio. Déjame te digo que nosotros, ha habido gente que me ha criticado mi estilo, que está culero, me han dicho, me han llegado comentarios, y más sin embargo ya dejamos escuela. Me queda claro, y esto me lo dijo mi hermano, que trabajando él con Cherokee allá en Chimalhuacán con los amigos de Sonido Tauwi, a quienes mando un saludo a mi banda de Sonido Tauwi, su locutor hablaba y decía lo mismo que tu servidor. La única diferencia, la música. Porque mi hermano me pone un audio, oye güey, estás tocando, lo escucho, y no soy yo. ¿Cómo sabes que no eres tú? Esa música yo no la toco, güey. No porque sea mala, simplemente, hasta eso, cada sonido tiene su propio estilo de tocar música. Tocamos todos lo mismo, pero cada uno de nosotros, cada una de las chavas, los chavos, ponemos nuestras rolitas de cosecha, ¿no? Ya pusieron las caserosas, las de antañito, pero ahora va la mía, ¿no? Aquí está mi propuesta, mi rolita. Y todos así, entonces ese día que él me pone al Tauwi, le digo, pues no soy yo, güey, ¿por qué esa música yo no la toco? ¿Sí sabes quién era el locutor o no? Yo no lo conozco realmente. Tauwi tenía la costumbre de tener diferentes locutores. Yo al muchacho no lo conozco, pero te puedo decir, porque oí el audio, lo mismo que yo hago, igualito, nada más te digo, lo único que diferenciaba era la música. Muy, un dato muy interesante. Oye, Perico, ¿ha salido gente de sus filas que actualmente ya también se dediquen al tema del sonido rock? ¿De nuestras filas o de nuestra generación? De sus filas prácticamente. ¿Y de aquí de sonido local? Mira, ahorita como tal, una fila, pues nada más somos prácticamente nosotros dos. De hecho, como descendencia, como dinastía, si tú lo quieres ver, sonido local es mi hermano. Posteriormente salgo yo. Obviamente yo, como se los he dicho en otras ocasiones, yo no, mi estilo o mi género no es de rock, es tropical. Porque a mí siempre me ha gustado lo sonidero. Entonces, dicen por ahí que zapatero a tus zapatos. Entonces, yo voy a mi estilo, a lo tropical. Toda la vida, hasta, bueno, hasta cierto tiempo ya apoyé mucho a mi hermano en cuestión al sonido rock. Pero hasta ahí nada más. Ahorita, pues nuestro único descendiente que le gusta la música es mi sobrino, Andy. Así que sueremos y le dé continuidad a esto, ¿no? Ok. Pues ahora sí, vamos a pasar a su domicilio. Ya llegamos. Y vamos a echarnos unas rolitas para roquear. Y de paso, pues una caguamita, ¿no? Ale, pues. Como lo pueden ver, ya llegamos a sus casas de sonido alucar. Ya regresamos de la soleada. Estuvo buena la caminata, estuvo bueno el recorrido. Esa breve narrativa que nos hiciste de los inicios aquí en tu barrio, en la colonia Alfredo del Mazo. Fuimos a la delegación, fuimos al auditorio, al mercado. ¿Algún dato más que nos quieras regalar, que quieras agregar a este video? Que, pues, estamos documentando esta historia que va a servir como un recuerdo para ti, para tu hermano, para tu sobrino. Pues mira, nosotros, por ejemplo, cabe hacer mención que nosotros salimos de la escuela Cherokee. Salimos de la cuna Cherokee con el señor Carlos Hernández, de Organización Cherokee, aquí en Valle de Chalco. Con él yo aprendo lo que es ser un sonido. Aprendo a conectar un audio, aprendo a locutear. ¿Por qué no decirlo? Aprendo a tocar. Entonces, es bueno hacerlo mención porque, pues, no podemos negar nuestras raíces, ¿no? De ahí salimos, de ahí aprendimos. ¿Por qué no lo externamos tan seguido? Porque al menos yo pienso, considero que si la gente va a hablar bien o mal de Alucard, es por Alucard mismo. Lo más sencillo era decir, ay, pues, es que yo soy el chavo del Cherokee y, pues, denme tocadas. Pero no es válido así. Lo más sano es por mérito propio, ¿no? Bueno o malo, que sea por el trabajo de uno. No sé si seamos los que hemos despuntado más dentro de la cuna Cherokee o quizás no, eso no lo sé. Pero con nuestro granito de arena tratamos de darle vida a este movimiento que se llama sonido rock. Nosotros, como te lo decía hace ratito, no pensamos ni queremos ser el sonido más popular. Pero por lógica tampoco queremos pasar inadvertidos. tratamos de ser lo más originales que se pueda en el logotipo, los slogans, la forma de tocar y tratamos de ser lo más honestos con nosotros mismos y con la gente que nos sigue. Y, bueno, pues, nosotros estamos a la orden para trabajar con los compañeros o, no sé, hacer nuestros propios bailes también porque también lo hemos hecho, organizar nuestros propios bailes y te digo, hemos tenido buenas, malas, altas, bajas, pero aquí seguimos con el mismo gusto. Son palabras sabias que nacen del corazón. Te siento una persona muy honesta, muy directa y lo que más me agrada es que eres bien neta. Pues es que, mira, al final de cuentas dicen que la palabra del poderoso no miente, la verdad te hace libre y no ganamos nada con mentir. Te decía hace ratito, la honestidad empieza con uno mismo, ¿no? Te digo, hoy día veo que el movimiento del sonido rock está en crecimiento y eso es bueno. Mucha gente dice que está muriendo la banda rocker, yo creo que no. Yo creo que ahorita tenemos que enseñarle a las nuevas generaciones que están saliendo y hay chavitos que se dedican a esto y eso es bueno. Y hay chavas que se dedican a esto y eso es bueno. ahora nosotros como fans o los mismos fans tienen que enseñarle a las nuevas generaciones que vienen para que esto no muera, para que el sonido rock salga más allá. Por eso cuando yo tengo la oportunidad de tocar en lugares donde no hay sonido rock si toco nacional pero con pinceladas de lo que hace el sonido rock porque se me hace un desgaste me fui a chinchas bravas y me fui a tocar puro rock nacional y luego pues digo yo es bueno pero podría ser mejor presentar lo que presenta el sonido rock. Yo lo veo de esa manera y trato de hacerlo de esa manera porque te digo siento que es mi compromiso como sonidero enseñarle a la gente la música que toca el sonido rock. A lo mejor mis compañeros trabajan de otra manera y es respetable pero te digo yo como persona yo como sonidero como sonido alucard me gusta presentar la música que toca el sonido rock aunque sean las más choteadas pero presentar afuera lo que hace el sonido rock. Ese es un punto muy particular de mi parte. Yo así trabajo. ¿Ya lo vieron? Yo me quedé mudo porque tienes mucha razón es como contratar al artista y decirle pues vas a ir a tocar a tal lado vas a ir a cantar pero quieren escuchar tus éxitos no quieren escuchar los éxitos de alguien más que toque covers por eso va el artista entonces aquí es algo similar y esperamos que en algún momento si llegas a tener algún evento cuando fueras pues irte a grabar acompañarte ir de chismosos como siempre y proyectar y hacer valer eso más que nada a la gente que se dé cuenta cómo es que trabaja sonido alucard en otras en otras regiones háblame un poquito acerca del tema de los grupos de rock nacional por ahí detrás de cámara estabas hablando algo acerca de la agrupación de Perro Callejero si mira nosotros por ejemplo con Perro Callejero con Cuauhtémoc Rock tuvimos la oportunidad de trabajar y ellos en sus discos nos han dado un pequeño agradecimiento y reconocimiento que para nosotros es muy loable muy de agradecer porque nos reconocen como sonidos Perro Callejero en su segunda producción Sin Casta Sin Raza nos toma en cuenta Cuauhtémoc en sus discos nos toma en cuenta y eso es algo muy padre para nosotros nos impulsa a seguir adelante a trabajar el rock mexicano hay buen rock mexicano te soy honesto yo en lo personal soy de los que no ve con buenos ojos los covers y no porque sean malos no porque sea malo pero hay calidad en el rock mexicano lo que a veces también llego a desdeñar mucho del rock nacional es que es muy muy meloso pareciera que estás escuchando a los temerarios en versión rock pareciera que estás escuchando a la industria del amor o grupos así en versión rock se ha perdido ese rock contestatario de los ochentas de los setentas ese rock que se escuchaba con banda bostig por ejemplo Mara fue de los primeros grupos que empezó a tocar temas propios de la mujer temas propios de baladas románticas pero si tú escuchas las baladas de Mara y escuchas las baladas de los grupos de hoy en día hay una gran diferencia se oyen muy hoy en día se oyen muy muy melosos y digo lamentablemente la mayoría son de decepción amorosa y no es así yo pienso que el amor no tiene que ser todo malo y como te digo se extraña se desea mucho ese rock contestatario de antaño que ojalá y los grupos de ahora retomen esa esa rebeldía que tenía el rock mexicano claro porque el rock representa poder fuerza rebeldía no todo es este decepción amorosa como lo acabas de decir exacto bueno es que a lo mejor a ellos le rompieron el corazón por eso pero no es otro tema yo soy de las personas que dicen que el rock es mal llamado urbano porque los temas que ellos toman como urbano te digo al escuchar baladas decepción amorosa pues eso se vive hasta en la ranchería más lejana entonces no puede ser llamado urbano yo en lo personal digo es mal llamado rock urbano y reitero yo sé que hay calidad dentro de los grupos de rock mexicano y así como hacen una buena balada pues también sería bueno oír una buena rolita contestataria una buena rolita para para bailar no pensando en el desamor porque si se puede si lo hay entonces te digo me gustaría más que fuera más así para que también nosotros tengamos ese tema de porque si tú escuchas a los grupos si tienen el ritmo el chunta y el sabor del rock pero por ejemplo hay grupos hay rolitas que no son propias para el sonido rock yo en lo personal trato de buscar una rola de rock nacional que sea bailable muy independientemente de la letra pero que sea bailable porque la gente va a bailar hay rolitas de grupos que tú las escuchas y son muy lentas en lo personal yo no las pondría para bailar más sin embargo por complacer a la gente adelante se colocan pero te digo se extraña un rock bailable porque el sonido rock es eso rock bailable si efectivamente el rock debe ser bailable porque pues vas a una tocada a divertirte a bailar a convivir y si el sonidero le rompieron el corazón pues no va a poner todas las para chillar se accede aquí muy bien oye háblame un poquito acerca ya de tu trayectoria qué pasa con sonido alucard qué continúa más adelante qué se viene pues mira para nosotros se vienen cosas buenas en todos los sentidos en todos los aspectos siempre tenemos que tener esa actitud el hecho de trabajar de tener así sea nada más una sola tocada es gratificante porque estamos necesitando nuestro trabajo seguimos activos cuando dejamos de tocar si llega el momento en que se extraña ese saborcito ese contacto con la gente me da gusto cuando luego por Facebook me llegan a preguntar oye cuando transmites oye cuando tocas que subimos un baile que tenemos programado y la gente se interesa nos da gusto porque cuando menos a nivel Facebook la gente está al pendiente de nuestro trabajo y más gusto nos da cuando en el evento la gente llega oye es que yo te olvido postear en el Face y por eso llegué ah qué chido como te decía la gente que llega y dice yo vine porque iba a tocar al lugar pues muchas gracias esa una dos tres cinco personas ya valió la pena mi trabajo así no es una sola persona por esa sola persona que llegó y disfrutó mi trabajo valió la pena el cansancio valió la pena la desvelada lo que tú gustes y mandes porque también es muy satisfactorio también como puede ser que a lo mejor mi trabajo no le guste a la gente también es válido porque al final del día es así habrá gente que le guste mi trabajo habrá gente que diga la verdad es que sin pena ni gloria y es válido no pasa nada lo bueno lo tenemos que seguir impulsando lo bueno que nos dicen de nosotros es para mejorar todavía y es válido que me digan oye estás mal no hubo una gente que luego me decían ay estás locuteando y estás con tu chicle el chicle no nada más es porque sí al estar hablando y mis compañeros locutores hablan de lo que hablo se gasta la garganta entonces para no estar tome y tome chela o agua pues un chicle para hacer saliva y que no se te irrita la garganta es por eso que yo tengo el chicle por ahí vi una chava de las horas las nuevas generaciones locutoras que también está igual que yo con su chicle trabajando y con su chicle pues es que es así te digo te tienes que cuidar porque al final de cuentas la gente quiere que des lo mejor de ti entonces también por eso en ese aspecto te tienes que cuidar yo veo que hay compañeros no beben toman agüita es lo que te digo se están cuidando por ellos y para la gente que los sigue y es válido es muy válido porque al final de cuentas la gente paga su boleto para que tú des lo mejor de ti para ellos entonces en ese sentido vale la pena cuidarse cuando ves que la gente se entrega a ti y te dice oye yo quiero un saludo oye yo pongo mi rolita adelante para eso estamos pues te digo es gratificante tocar que te parece si invitamos a la gente a que te escuche tocar te late me late y de esa forma nos despedimos del programa y sonido alucard para mi fue un gusto un honor venir aquí a Valle de Chalco visitar tu barrio y lo más bonito de esto es que más gente que no conoce acerca de los sonidos de rock te van a conocer algunos te van a recordar no pues de antemano muchas gracias mi mayor por haber aceptado la invitación de venir aquí a tu casa la casa de todos ustedes estamos a la orden cualquier cosa pues aquí andamos si gustan caernos en una tocada acérquense no mordemos saludos rolitas que estén dentro del repertorio pues ahí está y pues aquí andamos y nuevamente gracias que esperabas esto chapa 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 ¡No! 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 ¡No!